Claro que sí, Alfonso Zúñiga, y ahora nos preparamos para hablar de tenis. Exactamente, y si tiene ahí su teléfono, incluso los más veteranos como uno, si tiene su agenda, anote esta fecha, viernes 25 de noviembre, y apunte el lugar, Estadio San Carlos de Apoquindo. Claro, no va a ser en la cancha de fútbol, sino que en el CURT que tiene allí el conjunto de la Universidad Católica, porque en ese lugar se va a disputar la Copa Museo de la Moda, que va a enfrentar a Alejandro Tavilo, el número uno de nuestro país, contra Rafael Nadal Parera, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis mundial. Esto va a ser, reitero, 25 de noviembre, Copa Museo de la Moda en San Carlos de Apoquindo. Les cuento, para quienes quieran ir, que también tengan precios de atención a este martes 4 de octubre. Martes 4 de octubre, a través de .ticket.com, martes 4 de octubre, a través de .ticket.com, se abrirá la venta de entradas para poder asistir a este partido. Obviamente no van a ser entradas a precios populares, estamos hablando de un deporte de élite, como es el tenis, y claramente van a ser precios desorbitados, pero que van a valer la pena para los fanáticos poder pagar para disfrutar de ese partido. Reitero, 4, perdón, 25 de noviembre, Nadal frente a Tavilo. Y muy breve, para cerrar también con el tenis, le dio pelea a Nicolás Yerri, ayer en el abierto de Corea al número 2 del mundo, al noruego Casper Ruth. Perdió por 6-2 el primer set, ganó el segundo por 6-3, pero en el tercero dos quiebres fueron suficientes para el noruego para quedarse con la victoria por 6-3, eliminando al nacional en octavos de final. Pero un muy buen aliciente que nuestros tenistas nacionales estén en la mira de los grandes de este deporte. Así es, gracias Alfonso Zúñiga, feliz fin de semana para ti. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos para analizar lo ocurrido ayer con esta reunión especial del directorio de la Federación de Fútbol y la polémica de terminación.